¿Qué vamos a preparar hoy? Vamos a preparar carne de res. Super fácil. Ya yo tengo el sartén prendido a fuego bajito. Ustedes dirán, pero la carne no está sazonada. Pero la vamos a sazonar. No hay problema que la sazonen directamente del fuego. El mismo procedimiento para todas las carnes. Regularmente echamos un poco de salsa china o salsa inglesa, salsa soya, la que tengan en su casa. Sazón completo. Ajo. Pimienta. Y lo que nunca puede faltar en mis recetas. Salsa de chile o picante. No es necesario regárselo. Con lo que le agregamos al principio basta. Entonces, ¿qué hago? Subo el fuego e incorporamos todo. Está caliente, está caliente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Es algo que no tienen que hacer obligatoriamente, pero a mí me gusta hacerlo. Yo le echo un vaso de agua para que la carne ablande bien. Ya cuando ese vaso de agua seque, tu carne estará lista. Simplemente después que seque el agua, si te gusta frita, la dejas sofreír un poco y tendrás un resultado excelente. Ahora yo dejo el queso hierba seque y ustedes verán el resultado final cuando esa agua termine de cocer bien la carne y ablandarla. Nada, voy a cortar. Cuando esté hirviendo, volvemos. Como pueden ver, ya empezó a hervir. Incluso ya empezó a reducir. Entonces, básicamente es eso. Cuando reduzca todo este líquido, entonces le echamos una cebolla en juliana, en cuadritos, en ruedas. La cortan como ustedes quieran, la dejamos sofreír un poco y ya esto estará listo. Como pueden ver, ya esa carne secó. Ahora yo le tiro su cebolla por arriba. Y después que esa cebolla, bueno, se me fue un poquito de cacara aquí, espérense. Después que esa cebolla coja color y sofrea junto a la carne, ya está. La pueden probar. Como una carne es super premium, si ustedes ven que le falta que se ablande un poco, entonces antes de echarle la cebolla, le echan un poco más de agua. Y cuando seque, entonces ya sí le echan la cebolla. Miren el resultado final ahí. Nada. Yo espero que se suscriban, me den manita arriba. Yo soy Ari Luna y esto es Cocina Fácil 101. Nos vemos en una próxima entrega.